Cada agosto a Virán se llega a celebrar la vida de un hombre de viva y revolucionaria estampa. En este sitio callado y campestre, el tiempo conjuga mitos y realidades que hace a todo visitante repasar las huellas que preservan como testigos de un valioso pasado. Antonio López, alguien que le recuerda con mucho cariño, cuenta que Fidel disfrutaba hablar de su terruño natal y de sus padres, de su familia toda con nostalgia. Mi madre no pudo estudiar, pero se desvivió siempre, porque sus hijos estudiaron. Gracias a ella, y en medio de grandes dificultades, yo pude estudiar. Lo que he podido aprender, conocer y tratar de transmitir a los demás, si algo he podido hacer, muy modesto, se alugio fundamentalmente a mi madre. El líder histórico de Cuba nació como a las 2 y 10 de la madrugada. Parece que la noche pudo haber influido después en su espíritu guerrillero en la actividad revolucionaria, la influencia de la naturaleza y de la hora del nacimiento. Esta es la Cuba de Fidel el 2022, esa que resiste junto a Raúl en medio de carencias y adversidades, esa que junto a las nuevas generaciones que lideran la nación no está de brazos cruzados. En esta juventud están puestas las esperanzas de la revolución, en esta juventud están puestas las más legítimas esperanzas de todo un pueblo. En Matanzas, donde se vive uno de los golpes más difíciles que aún laten en el corazón de Cuba, yo vi a ese hombre que desde pequeño mis padres me dijeron era grande y se llama Fidel. Fidel.